El Parque Quintanormal es un parque público ubicado en la comuna de Quintanormal. Ocupa un área aproximada de 40 hectáreas y en su interior tiene una laguna artificial. Su nombre se debe a que en la colonia del término Quinta se empleaba para los fondos que pagaban una quinta parte de sus ganancias a las autoridades de la época. El término Normal se hace a la aducción en la Escuela Normal de París. Aunque se encuentra dentro del territorio de la comuna de Quintanormal, está bajo la administración de la municipalidad de Santiago y hoy en día es un parque popular y de acceso gratuito. Se puede llegar en automóvil, microbus, como también en metro por la estación Quinta Normal. En su interior alberga cinco museos, un centro cultural y una sede de la Universidad de Chile. Dentro de los panoramas más atractivos del parque, es el Museo Ferroviario de Chile. El museo parte del año 84 a base de donaciones. Pertenece a una corporación privada por la divulgación y la ciencia y la tecnología. Este museo, el ferroviario, también está la ciencia y tecnología y el infantil. Son tres museos que pertenecen a esta corporación. Como ustedes ven acá, son dos hectáreas de terreno, con 16 locomotoras, tres trenes, de diferentes épocas. Está todo, digamos, son puras locomotoras board. Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Uno de los coches más queridos por el visitante es el coche presidencial. Es importado de Norteamérica y construido de madera de pino y roble. En él viajaron los presidentes Arturo Lezández Palma, Juan Antonio Ríos y Carlos Ibáñez del Campo. Una de las locomotoras más queridas por los niños es la número 631 porque es la única en la cual se pueden subir a los vagones. Muy bueno, en especial los trenes, las locomotoras, algunas son bien grandes. Esta es la que más me ha gustado porque se puede subir. ¿Y a ti? Lo mismo. ¿Lo mismo fue el tren que te gustó más? Este. ¿Por qué? Porque te pudiste subir. Sí. Que la gente pueda entrar porque así uno se conecta con los del pasado. Son interesantes de cómo ver cómo eran por dentro y todo. A mí en general me gustaron todos, pero el que más me gustó también fue el que a mí le gusta por ahí que uno se puede sentar, uno puede entrar a conocer cómo era, y todo. Hay gente que es como fanático de todo este mundo ferroviario, entonces viene a diferentes partes del mundo a conocer lo que nosotros tenemos acá. Porque es un parque bonito, está bien cuidado. Quedan todos cordialmente invitados al parque ferroviario aquí en Quinta Normal.